Y ahorita ya empieza ya para nosotros, como quien dice ya, lo fuerte, que es junio, julio, agosto y mitad de septiembre, pero como quiera lo que fue en el mes de mayo, tuvimos 654 viajes en lo que es todo el mes, que nos dio un promedio de 5 millones 232 mil litros. Es un promedio que estamos dando por día alrededor de 38 viajes diarios. Entonces, ahorita ya en este mes ya se está, como quien dice, estamos hablando que se va a hacer hasta, se está aumentando un 40% ya. ¿En dónde serían los lugares más recurrentes? Pues son en todas las colonias, entre ejidos, kilómetros y colonias, o sea, estamos hablando que ahorita es el intenso calor, pero en donde más, más nos piden, estamos hablando, es en la Blanca Navidad, el Vahito, los Artistas, kilómetro 18, poniente, oriente, como quieras son todas las colonias, los presidentes, se está tratando, digo, se llegan todas las familias, a cada familia se les dan 2.500 litros, hay otra gente, familias que no cuentan con los suficientes tambos, tinacos, y se les deja por los tinacos que tienen, que llegan nomás a tener hasta 1.200. ¡Gracias! ¡Gracias!